De vuelta en Market, economía y negocios. El nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor, mi tocayo Eddie Alcántara, fue posesionado este lunes en la institución luego de ser juramentado por el ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, Víctor Bisono. Alcántara adelantó que en lo inmediato la institución trabajará en la implementación de un servicio de vigilancia y supervisión a las ventas de bienes y servicios que son demandados en grandes cantidades. De igual forma, se prepara para hacer cumplir los protocolos sanitarios en los establecimientos comerciales de todo el país. Vamos a procurar, comenzando, que se cumpla en cada uno de los comercios de la República Dominicana, restaurantes, supermercados, tiendas, que se cumpla con lo fundamental en este momento para que el servicio que se le den a los consumidores esté garantizado desde el punto de vista sanitario. Vamos a procurar que se esté cumpliendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública frente a este tema de la pandemia. Durante la toma de posesión de Edi Alcántara, el nuevo funcionario fue cuestionado sobre la ilegalidad de su designación en virtud de que el litoral D del artículo 30 de la ley 358-05 que crea ProConsumidor dice que su director no puede formar parte de grupo o partido político alguno ni de las Fuerzas Armadas y sobre el Particular, Alcántara se limitó a referir al artículo 32 de la misma ley. Sin embargo, el referido artículo que hace referencia a la remoción de los miembros del Consejo Directivo y del director ejecutivo de ProConsumidor. Eso se llama respeto a la institucionalidad. El presidente de la Asociación Nacional de Afiliados a la Seguridad Social, Joel Rodríguez, calificó como un retroceso al país que se apruebe el proyecto de ley sometido por el diputado Pedro Botello, que permitiría desembolso del 30% de los fondos de pensiones. Dijo que el mismo cercenaría la conquista más importante de los trabajadores. Este proyecto que someten el proponente a los 111 legisladores tiene vicios jurídicos, inclusive vicios de confección porque quiere ordenar la entrega de un porcentaje de los fondos de pensiones y hay que saber que si eso sucede, entonces ustedes lo que van a hacer es que van a lacerar las pensiones oportunas en los próximos años. Joel Rodríguez afirmó que las discusiones en torno a la seguridad social deberían ir enfocadas a la modificación de la ley 87-01 y no en un funesto desembolso de un 30% de los fondos de pensiones. Las familias que quedaron en la calle luego de un incendio redujo a ceniza sus casas en el sector Farolito de Santo Domingo Este piden al gobierno de Luisa Binaver la construcción de sus viviendas debido a que duermen a la intemperie y no tienen suficiente alimentos para sus hijos. Mas si el Genau estuvo allí, nos cuenta los detalles en la siguiente y triste historia. Las más de 30 familias que se encuentran sin hogar después de un incendio registrado en la calle Tercera del sector Pueblo Nuevo de Villaduarte, justo al lado del Farolito, siguen durmiendo a la intemperie. Los padres de familia que se quedaron sin empleo luego de que el fuego quemara sus fuentes de ingreso, como los motores, pidieron el auxilio del gobierno para la construcción de sus casas. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, donó una carpa para que los refugiados tengan un techo, también reciben raciones de comida y ropa, pero aseguran que no es suficiente. Necesitamos más de usted, señor síndico, porque yo sé que usted nos va a ayudar, como nos está ayudando y nos va a seguir ayudando. Gracias. De las cerca de 60 personas que viven en la carpa, hay 17 niños que no cuentan con los alimentos y materiales necesarios, por lo que las madres pidieron la intervención de las autoridades. Yo tengo tres niños, por ejemplo, mi niña más pequeña tiene un año, necesita biberones, leche, su leche que ella bebe, que no es cualquier leche, está mala de la gripe, se necesita pamper, huaypel, que nos están ayudando con algunas donaciones, pero con cosas que no son para niños. Necesitamos que nos ayuden con lo que los niños necesitan, y si no, que nos traigan algo de dinero, que nosotros lo compramos. Gracias a Dios y al presidente que nos ayuden, porque nosotros nada más nos quedamos con lo que teníamos puesto encima, se nos quemó todo. Suelta una pared que quedaba ahí, fue que nosotros volábamos los niños primero, después nosotros, porque nosotros era para matarnos todos. Adultos y niños, algunos con condiciones especiales, se encuestan en un montón de ropas donadas, que por las noches son su cobijo para evitar el frío. El siniestro se produjo la madrugada del lunes pasado, sin que se sepa todavía qué pudo provocarlo. Gracias a Maciel. Lavadores de carros del Parque del Este, desplazados por disposición del alcalde Manuel Jiménez, exigen ser reubicados en otro lugar. Los detalles con Víctor Erasme. La medida dispuesta por el Cabildo de Santo Domingo Este, afecta una gran cantidad de lavadores informales de automóviles, quienes alegan que en lo adelante no tendrán la manera de generar ingresos. Muy afectado estoy, porque yo tengo que pagar casa, de ahí que yo mantengo más o menos mi familia también, ¿me entiendes? Entonces ellos vinieron por la mañana y nos quitaron todos los tinacos, eso está mal, no tiene que dar un porqué, porque ellos hicieron eso, ¿me entiendes? De allá arriba comen, van de 400 personas, aparte lo que los chiriperos, lo que pican aparte, ¿me entiendes? Nosotros queremos que nos dé una razón, a ver qué es lo que ellos van a hacer con nosotros. Residentes en los alrededores advierten que la disposición incrementará los niveles de delincuencia en el área. Esos jóvenes votaron toditos por Manuel Jiménez. Él debió reubicarlo primero y luego, bueno, hacer un acuerdo con ellos, conseguirle trabajo a esos muchachos porque van a salir para la calle a delinquir. Los afectados demandan que el alcalde Manuel Jiménez les presente una alternativa que les permita generar recursos. Ellos no saben los problemas que tiene la gente ahora mismo, que trabaja allá arriba, cómo se va a hacer o quién tiene que pagar casa, ¿me entiendes? Porque ya estamos, mira, aquí estamos a 22, ya el 30 a la persona tiene que pagar casa. Es lo que tiene que enfocarse, en recoger la basura, que no está recogiendo la basura en los municipios, ¿me entiendes? Que está caliente él con el presidente, eso es lo que él tiene que hacer. Los lava-autos del Parque del Este anunciaron que harán un piquete la mañana de este martes en demanda de que la medida sea dejada sin efecto. Gracias a don Víctor Erasmus. Pero yo, los muchachos se están quejando, pero eso está bien. ¿Que lo quiten? Sí, claro. ¿Y por qué no? ¿Tú has ido ahí? Lavadora de carro. ¿Tú has ido ahí? En la calle. No, no he ido. Tú dices lavadora de carro en la calle, pero donde están esos lavadores de carros, en el entorno del Faro a Colón, frente al Parque del Este, por ahí no pasa nadie. Y la gente que va ahí es a lavar sus vehículos. Yo no sé por qué lo quitaron. Ahora, yo, en un proyecto que se llama Torre Tierra, de cómo convertir el Faro a Colón, los Tres Ojos y el Parque del Este, en el epicentro del turismo de República Dominicana, yo planteo un lugar especial para los lavadores de carros que están ahí. ¿Por qué? Porque es un servicio de calidad y el mundo, tú sabes. Están haciendo viola, muchachos. Claro, ahora lo que hay que, como ellos dicen, reubicarlo en un sitio más adecuado. Si yo fuera Manuel Jiménez, Manuel, te lo digo porque te aprecio, créale a ellos el bulevar de los lavadores de carro, donde vaya todo el mundo a lavar su carro y que esa gente se haga dinero. Y si es posible, hasta que le paguen una cuota al ayuntamiento. Pero, decía Trujillo, dice la Biblia y decía Juan Bosch, que nada honra más a un humano que trabajar. Si todos los dominicanos trabajásemos, no hubiese ladrones ni atracadores. Entonces, el que quiere trabajar, hay que apoyarlo. Buscar la forma de que no molesten, pero buscar la forma de que se puedan ganar su dinero. Es mi posición en el mundo. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Será hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!